No solo entre la clase militante del Partido Revolucionario Institucional, sino entre la propia oposición, había la percepción de que José Rosa Saiz Puro era un distinguido militante que se caracterizaba por su actitud institucional en el PRI. Sin embargo, a partir de épocas recientes, José Rosa Saiz Puro ha asumido posiciones heterodoxas al interior de su propio partido político. Con el propósito de terminar este bloque sobre el tema del Partido Revolucionario Institucional, mi compañero Iván Soto nos presenta un análisis donde el eje central es precisamente el factor José Rosa Saiz Puro. Al optar por el distanciamiento en la realización de su último informe legislativo a la ciudadanía, José Rosa Saiz Puro Torres evidentemente eligió el camino más difícil y agreste para competir por una candidatura dentro de su partido, el PRI, de cara a los comicios de 2010. Sin embargo, para muchos dentro y fuera del PRI, con esta misma actitud el legislador federal, originario de Tamazula, decidió transitar por la ruta que zanjea desde ahora su relación con el grupo en el poder del PRI y el que a su vez mantiene el control del gobierno del Estado y la mayoría de las presidencias municipales. Y es que, si bien se entiende que el exalcalde de Durango sabe que en estos momentos no es el candidato ideal de ese grupo hegemónico en el PRIismo local para la gobernatura, por otro lado, se ubica como potencial error que Ispuro pretenda correr todos los riesgos desde temprano, optando no solo por el trayecto abrupto y aparentemente indisciplinado, sino por el camino a la ruptura con una buena parte del PRI actual. El razonamiento de Ispuro, sin embargo, sigue siendo entendible, pues aunque el actual régimen PRIista de Durango buscó convencer a todos los legisladores federales PRIistas para que enviaran un mensaje de unidad realizando su último informe legislativo en forma conjunta, en el fondo Ispuro creyó que él podría ser el más perjudicado. Sucede que, él también exdirigente del PRI, se dice convencido de que sus seguidores creen en él y le dan su apoyo por una razón fundamental, porque representa una corriente política realmente distinta e incluso rival a la que actualmente y desde el año 2004 tiene el control de los espacios de poder administrados por el revolucionario institucional en Durango. En ese tenor, aceptar la línea oficial, como se dice, sería en Ispuro una señal difícil de asimilar para sus simpatizantes y seguidores, intentando leer la visión que tendría el de Tamazula para hacer un berrinche, que aparte ha sido filtrado a la prensa y a diversas columnas locales para que se sepa que intentaron amagarlo y que le quisieron echar un montón, pero que no se dejó, según lo quiso promover el propio de Tamazula. A simple vista, el objetivo de juntar el último informe legislativo de los diputados federales no deja de ser un ejercicio que el gobernador pretende hacer de cara al 2010, no tanto para amagar o limitar bocas, al parecer, sino con la intención de enviar un mensaje de unidad en todos los espacios de poder, ya que incluso se verán mensajes comunes en los informes de los alcaldes y en los de los diputados locales PRIistas. Al final, más allá de si tuvo razón o no, o si fue un berrinche, el hecho es que Ispuro Torres ya optó por una agenda propia y contraria en muchos sentidos a la propuesta y a los intereses de la dirigencia estatal y moral del PRI en Durango, lo que en otras palabras suena a que Ispuro decidió anticipadamente correr por el camino que inevitablemente lo podría llevar a la ruptura. Vamos a continuar con la sección de mi compañero Marcos Ortiz, quien cada una de las ediciones sabatinas de análisis político nos presenta el indicador mediático. Y en esta ocasión, el personaje central de este indicador es justamente José Rosa Ispuro. Impactos mediáticos. José Rosas Ispuro Torres, nombre incómodo para nombrar entre algunos PRIistas, nombre que ha permeado de manera constante entre los medios de comunicación y nombre que no deja de aparecer diariamente en los comentarios de los columnistas, no de la ciudad, sino también de la laguna. Ispuro Torres es uno de los más claros contendientes a la gubernatura 2010 dentro del Partido Revolucionario Institucional. Su autodestape lo viene haciendo desde más de un año, precisamente en un informe de sus actividades legislativas que realizó el año pasado, más o menos a estas mismas fechas. Fue ahí cuando puso a pensar al esquema PRIista y a replantear las estrategias internas del partido. Sus intenciones de gobernar Durango no desaparecen. Tal como lo hizo cuando terminó su gestión como presidente municipal, ahora quiere ver de nueva cuenta sus mandas en la ciudad, anunciándolo como un aspirante potencial para la candidatura a gobernador por su partido. Pepe, conocido así por algunos, ha destacado entre los medios de comunicación debido a sus intenciones claras de ser candidato a gobernador. Por eso, es uno de los personajes analizados en esta ocasión. Veamos. Según el sistema de medición mediática, José Rosa Saizpuro Torres tiene un total de general de 24 puntos mediáticos, los cuales 16 son positivos, 1 negativo y 8 neutros. Esto es, 63 puntos porcentuales positivos, 33% neutros y 4% negativos. Ha prevalecido más en columnistas locales y de la comarca lagunera. El tema que más repunta es el de su sesión 2010, con 9 impactos mediáticos. Le siguen los temas de informes y recortes presupuestales, con 4 impactos cada uno. Por más abajo quedan otros temas como legislación, crisis económica, entre otros. Algo interesante que hay que destacar es que el sistema de medición mediática arroja que el nombre de José Rosa Saizpuro Torres ha prevalecido más en columnistas locales y de la comarca lagunera. La aparición en columnistas, más allá de que aparezca en notas, significa que el político de Tamazula ha sabido cabildear entre periodistas locales y laguneros su proyecto político. Además, representa un interés notable por los medios hacia él. Los resultados arrojan que su cronología mediática ha sido buena, pues no ha tenido crecimientos e impactos negativos. Únicamente destacan los positivos y los neutros. Queda por más claro que la contienda electoral del próximo año, la del 2010, no será entre PRI y el PAN, mucho menos entre el PRD o los demás partidos de izquierda, sino será entre el mismo PRI. La verdadera contienda electoral del 2010 comenzó el pasado 6 de julio y terminará el mes de diciembre, cuando se elija al candidato del PRI al gobierno del estado. El PAN no tiene estructura, no tiene candidatos. El partido albiazul quedó sumamente quebrado en las pasadas elecciones, no nada más a nivel local, sino nacional. El PAN representaría la única oposición verdadera en Durango, pero no será así. Al final, los gallos elegirán a otro más de los candidatos por más quemados en la sociedad. Serán incompetentes. Por eso, ahora, en estos momentos, los encontramos en la verdadera jornada electoral 2010. Así, aunque no parezca, se está decidiendo quién gobernará a Durango el próximo año, y esa decisión será en diciembre, en el Consejo Político del PRI. Por eso, Aispuro sabe que es el momento de salvar su proyecto político y el de otros. Pues recordemos que mientras en esta presente administración fue director de pensiones del estado, con Ángel Sergio Carrero Mier, llegó hasta ser presidente municipal. Más allá de que haya traicionado a don Ángel Sergio, quizás sea una simple simulación para entrar en el grupo político de Ismael y así anunciar su verdadera aspiración, desde dentro, desde el mismo equipo. Recordemos todo lo que batalló Aispuro para ser diputado federal, porque mientras no estaba en la lista de elegidos, ejerció presión y solo así lo logró. Ahorita lo pudiéramos ver en lugar de Julián Salvador Reyes, en pensiones del estado. Quizá, ¿será que Aispuro Torres simula ser el antagónico de la historia para recuperar de nueva cuenta el poder político? ¿O por qué tanto interés en la gobernatura, señor Aispuro? Impactos mediáticos. Háblenos. 836-0736 y 836-1767.